Buenas tardes. Queremos dedicar este tiempo a tratar consejos y trucos saludables a través de una alimentación equilibrada. Cuando tenemos un gusanillo y nos apetece picar algún dulce, es fundamental que sigamos dos consejos básicos. Uno, realizar alguna actividad que nos mantenga distraídos de la comida. Por ejemplo, podemos salir a dar un pequeño paseo, practicar alguno de nuestros hobbies o llamar a un amigo para charlar. Y dos, elegir alimentos bajos en calorías como fruta, yogur desnatado o infusiones para mantener a raya las calorías. Y recuerden que desde Nutricion Center, una empresa con más de 25 años de experiencia en nutrición, le proporcionamos consejos saludables a través de una alimentación equilibrada. Además, nuestro equipo profesional de nutricionistas le responderá a todas las cuestiones que tengan a través del correo electrónico o de lunes a viernes en nuestro teléfono de atención al bienestar. En Nutricion Center le asesoramos para controlar su peso de forma saludable. El sur, inspirame llena de vida azul, es el sur.